La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me pueden confirmar, por favor, si pueden escucharme? Sí, por favor, si alguien me puede confirmar si tenemos audio. Ok, perfecto. Me comentan que sí pueden escucharme. Bueno, antes que nada, pues bienvenidos al taller de la plataforma de EPComGPS. Espero que hayan tenido un excelente fin de año y, pues, un exitoso 2018. La práctica o el taller del día de hoy va a ser sobre la plataforma EPComGPS, específicamente en la cuestión de las aplicaciones. Lo que vamos a estar viendo el día de hoy es cómo entregar una solución más completa, una solución más vistosa y que tenga, pues, mayor beneficio para el usuario. A manera de recordatorio, lo que estuvimos viendo en las sesiones anteriores, pues, fueron las funciones principales que tiene la plataforma, específicamente las funciones que aparecen en la parte superior. Vimos ya la mayoría de ellas. Y el día de hoy nos vamos a centrar en las aplicaciones, las cuales ustedes pueden acceder por medio de este módulo. Y que, como pueden ver, pues, hay una gran variedad de ellas que vamos a estar revisando en los siguientes webinars. Y el día de hoy lo que vamos a ver es la aplicación de Sensolator, la cual es muy utilizada sobre todo para el manejo tanto de sensores como también de la cuestión de video, para streaming de cámaras de seguridad y, bueno, este tipo de aplicaciones. Lo primero que vamos a hacer es programar el equipo. Vamos a ver cómo utilizar esta función prácticamente desde cero, cómo es que debemos programar nuestro equipo para poder enviar toda la información a la plataforma y después cómo vamos a presentarla ya al cliente. Ok, para este taller yo voy a utilizar un equipo de la marca RUPTELA. Va a ser el equipo ECO 4 Lite 3G. Igual puede ser con cualquier otro equipo de cualquier otra marca. Si tienen la capacidad de poder conectarle sensores, pues pueden utilizar cualquier otro modelo. Entonces les comentaba, trabajaremos el día de hoy con la marca RUPTELA. Para esto yo ya tengo un equipo ya programado para que esté transmitiendo a la plataforma. Es el equipo que viene indicado como ECO 3G. Y lo que vamos a hacer ahora es agregarle diferentes parámetros para que podamos mostrarlos, como les comentaba, ya en la aplicación de Sensolator. Ok, como pueden visualizar, aquí ya tenemos programado la dirección IP, el puerto que le corresponde a este modelo, ya tenemos también programados la información de APN. Y en la parte inferior ya definimos también la frecuencia de reporte, si es que va a transmitir cambios de rumbo, distancias, toda la cuestión de comunicación hasta el servidor. Esto ya está programado. Lo que vamos a agregar ahora es la sección de eventos, que para esto ingresamos en la sección de EO Events. Si les parece bien, pues vamos a agregar la mayor cantidad de opciones posibles para que ustedes puedan ver todas las diferentes alternativas que tenemos con esta aplicación. Primero vamos a agregar las entradas digitales. Si, para esto elegimos un espacio en memoria, lo habilitamos, ya tenemos definida aquí la entrada digital 1, que regularmente esta entrada se utiliza para conectar algún botón de emergencia. Y vamos a cambiar el modo en que va a operar a modo Change o Cambio. Esto es para que cuando esta entrada detecte un cambio, es decir, si detecta alimentación o deja de detectarla, pues nos envíe un evento a la plataforma y le vamos a dar una prioridad alta para que la envíe lo más rápido posible. Entonces, con esta programación ya hemos definido un botón de emergencia. También vamos a agregar otra entrada digital, que sería la entrada digital 2, para censar la puerta del chofer, podría ser. De igual manera lo dejamos como Cambio. Prioridad alta. Una tercera entrada que vamos a utilizar para, puede ser censar la puerta del copiloto, o la cajuela, o cualquier otra cosa que nosotros deseemos estar monitoreando. Seleccionamos la entrada 3. Cambio, prioridad alta. Y bueno, la última de las entradas digitales, la cual vamos a utilizar para poder censar el estado del motor. Esto es, conocer cuando el motor está encendido o está apagado. De igual manera, al tratarse de una entrada digital, la manejamos como Cambio y Prioridad alta. ¿Ok? Con esto ya tenemos programadas las cuatro entradas digitales, que vamos a estar presentando de una manera más amigable, más llamativa a nuestro cliente. También vamos a agregar un par de sensores de temperatura, para el caso de camiones que manejen mercancía que debe estar refrigerada, y que para el caso del cliente le es importante poder monitorear a qué temperatura está siendo transportada esta mercancía. Entonces, de igual manera, seleccionamos un espacio en memoria. Aquí estamos seleccionando el sensor 0, que es el primer sensor que detecta el equipo. También vamos a agregar el ID. Esto es, todos los sensores manejan un número único para poderse identificar del resto de los sensores, ya que dependiendo el modelo del dispositivo de rastreo, puede soportar uno, dos, cuatro, ocho o más sensores, de manera simultánea. Y la manera que nosotros lo vamos a identificar es por medio de este parámetro, que viene como sensor de temperatura ID. En el caso de los sensores de temperatura, lo vamos a manejar como monitoreo. Esto quiere decir que cada vez que el equipo haga una transmisión, ya sea por la frecuencia de reporte que tenga programada, porque haga un cambio de rumbo, que exceda cierta cantidad de grados, que viaje cierta cantidad de metros, si así se fue programado, o porque se reporte por cualquier evento que nosotros le programemos al equipo, esta información va a ser incluida en la trama de datos. Esto es lo que significa dejar este evento como monitoreo. Sí, con esto ya tenemos programado el primer sensor de temperatura. Vamos a agregar un segundo sensor. Que va a ser el sensor número uno. También vamos a agregar el ID. También queremos agregar información de la alimentación a la cual está recibiendo el equipo. Esto es el nosotros poder detectar si este equipo fue desconectado, o si hay un problema con la batería, o con el sistema eléctrico del vehículo. Nosotros poder monitorear el voltaje que nos está entregando. Para esto vamos a seleccionar un parámetro que se llama Power Supply. Power Supply Voltage. De igual manera lo dejamos como monitoreo. También vamos a agregar la intensidad de señal celular. Esta función es muy útil sobre todo para áreas donde sabemos que tenemos una señal celular débil. Entonces nosotros podemos estar monitoreando la calidad de señal y podemos prevenir también que un equipo está entrando en una zona de no cobertura porque vamos a ver cómo este valor va descendiendo. Así que para ciertas aplicaciones es muy útil. Así que lo vamos a seleccionar y en nuestro listado aparece como GCM UMTS Signal Level. Ok. Por último lo que vamos a agregar es el odómetro virtual. Esto también es muy útil sobre todo para cuestiones de mantenimiento. nosotros podemos programar el equipo que mande la información que tiene el odómetro virtual. Para esto nosotros cuando instalamos el vehículo tomamos la lectura que tiene el tablero el kilometraje que tiene el vehículo en el momento de la instalación. Por medio de un comando se lo enviamos al equipo y desde ahí el equipo estará calculando el kilometraje que va avanzando y lo estará mostrando también en la plataforma. Esto lo hará por medio de una lectura de kilómetros. Entonces bueno aquí tenemos ya definido el odómetro virtual y bueno a manera de resumen aquí estamos viendo todo lo que hemos programado. Son las cuatro entradas digitales también programamos dos sensores de temperatura sensor 0, sensor 1 también estamos monitoreando la alimentación que está recibiendo el equipo de rastreo estamos agregando también el nivel de señal celular y el odómetro virtual por lo que les comentaba que puede ser muy útil para cuestiones de mantenimientos programados. Entonces pues básicamente esto es lo que vamos a estar utilizando para el taller del día de hoy. podemos agregar muchas más funciones como ustedes pueden ver hay una gran cantidad de opciones que nos presenta este modelo incluso si habilitamos el protocolo 1.1 la cantidad de opciones se incrementa de manera de manera importante pero por cuestión de tiempo pues vamos a trabajar con estas estos eventos. entonces lo que vamos a hacer es simplemente grabar esta programación enviamos los parámetros al equipo y ya en nuestra plataforma debemos agregar los sensores esto también se hace de una manera bastante sencilla vamos a ver que ya hay una gran cantidad de opciones predeterminadas y en las cuales nosotros podemos estar trabajando con diferentes sensores sensores de acuerdo a como sea más sencillo para nosotros entonces una vez que ya tenemos nuestro equipo trabajando en la plataforma podemos ver que está en línea no tiene señal satelital ya que estamos dentro de una oficina que está cerrada bastante alejada de una ventana pero al tener señal celular pues este equipo va a estar transmitiendo constantemente a la plataforma entonces lo que vamos a hacer ingresamos en la unidad en la opción de unidades aquí nos aparecen los diferentes dispositivos que tenemos en nuestra cuenta y en la sección en el icono que aparece como una llave vamos a dar clic y nos aparecen las diferentes opciones que tenemos para editar para ese dispositivo en especial como pueden ver son bastantes opciones algunas de ellas ya las hemos revisado en sesiones anteriores y el día de hoy nos vamos a centrar en esta opción en sensores ok lo primero que vamos a hacer es crear un sensor lo primero que estuvimos nosotros programando el equipo fueron las entradas digitales entonces la primera entrada habíamos comentado que la vamos a definir como un evento de emergencia entonces lo vamos a dejar con este nombre para poderlo identificar aquí nosotros podemos encontrar varios sensores ya preestablecidos con que manejan o que presentan diferente comportamiento incluso uno que vamos a utilizar bastante que es el sensor personalizado en el caso de que nosotros tengamos una aplicación en especial que no se encuentre en ninguna de estas categorías simplemente utilizamos el sensor personalizado y ya podemos mostrarlo también en la plataforma para el caso de las entradas digitales es algo muy sencillo simplemente lo manejamos como una activación de alarma el parámetro que vamos a utilizar ya que se trata de la entrada uno lo manejamos como IN1 y simplemente terminamos con OK de esta manera ya tenemos creado nuestro primer sensor para el botón de emergencia habíamos comentado también que programamos otro sensor para poder estar monitoreando si la puerta del chofer está abierta o está cerrada entonces podemos definirlo como puerta izquierda de igual manera es una activación de alarma el parámetro es el IN2 ya que es la entrada 2 agregamos un tercer sensor que podría ser puerta derecha o cualquier otro evento que ustedes quieran estar monitoreando de igual manera es una activación de alarma ya que es la entrada digital 3 y en parámetro pues aquí definimos el parámetro que vamos a estar monitoreando con este evento por último para las entradas digitales vamos a agregar un tercer evento a un tercer sensor para estar monitoreando si el motor está encendido o está apagado lo definimos de igual manera lo definimos como entrada 4 ya que es la última entrada de este equipo y con esto bueno acabamos de agregar ya 4 entradas para estar monitoreando diferentes secciones del vehículo ahora lo que vamos a hacer también es agregar otro sensor que vamos a llamar satélites este va a ser un sensor personalizado lo que nosotros vamos a estar monitoreando es la cantidad de satélites que puede ver nuestro dispositivo en cualquier momento y esto nos da bastante información sobre la calidad de señal que estamos obteniendo y cuál es el margen de error también de la posición que está entregando el equipo a mayor cantidad de satélites el margen de error y la posición será más exacta entonces como pueden ver hay muchas opciones que nosotros podemos estar seleccionando incluso cuando el equipo ya está transmitiendo se van agregando otros eventos que originalmente puede ser que no aparezcan en el listado pero bueno para terminar este sensor vamos a seleccionar satélites también vamos a agregar otro evento otro sensor muy importante que es el de la velocidad para esto ya se manejan diferentes sensores ya especiales para este tipo de sensores pero como les comentaba nosotros podemos manejarlo ya con un sensor ya predefinido o simplemente si no queremos batallar seleccionamos el sensor personalizado en este caso lo que estamos monitoreando sería la velocidad y la unidad métrica aquí nosotros ya podemos empezar a jugar un poquito con los valores va a ser de kilómetros por hora además de esto también habíamos comentado que vamos a estar monitoreando el valor que nos entregan dos sensores de temperatura que previamente ya están conectados en el dispositivo lo vamos a manejar como sensor temperatura 1 aquí podemos encontrar ya un sensor preestablecido nos indica que la unidad métrica es en grados centígrados y el evento que nosotros vamos a seleccionar para este sensor si recuerdan al momento de programar el equipo seleccionamos el sensor de temperatura 0 agregamos el segundo sensor sensor de temperatura 2 de igual manera seleccionamos la categoría sensor de temperatura vamos a seleccionar el parámetro del cual va a tomar el valor que sería el sensor 1 y como pueden ver bueno aquí podemos agregar una cantidad importante de sensores realmente no tenemos un límite sobre la cantidad de información que nosotros podemos presentar por medio de sensores vamos a terminar también aquí el taller agregando los valores que programamos en el equipo si recuerdan también definimos un sensor de señal celular el cual vamos a manejar como personalizado ya que no hay un valor específico para este aquí podemos ver el parámetro que es señal gsm vamos a agregar otro evento que se va a llamar voltaje aunque hay una categoría ya para sensores de voltaje también de igual manera lo voy a manejar como uno personalizado cualquiera de las dos maneras va a funcionar la unidad métrica va a ser en volts y el parámetro del cual vamos a tomar la información sería power por último vamos a agregar el odómetro virtual el cual les comentaba pues se utiliza bastante para cuestiones de mantenimiento lo definimos con ese nombre odómetro virtual lo dejamos también como un sensor personalizado la unidad métrica igual sería kilómetros y el parámetro lo podemos encontrar aquí como odómetros entonces bueno como pueden ver ya dimos de alta bastantes sensores alrededor de 10 o 11 sensores entonces aquí simplemente damos clic en ok ya con esto nosotros acabamos de crear y procesar ya esta información y lo que vamos a hacer ahora es ingresar a esta sección donde tenemos todas las aplicaciones o algunas de ellas y buscamos la aplicación que se llama Sensolator aquí lo que va a suceder es que del lado izquierdo nos va a aparecer las unidades que tenemos creadas en esta cuenta en la parte superior derecha podemos ver algunas aplicaciones o algunas opciones para personalizar la manera en que vamos a presentar la información con los clientes si ustedes eligen esta opción el fondo de la pantalla va a ser un mapa como el que estamos visualizando en este momento pero como ustedes van a ver más adelante tal vez no va a ser muy práctico manejarlo de esta manera porque al momento de que nosotros agreguemos la información de los sensores la pantalla se va a ver bastante saturada ahora cuando ya estamos en aplicación de sensor editor y queremos mostrar la información que nosotros ya previamente programamos creamos los sensores nos vamos a cualquiera de los dispositivos y damos clic en opción de ver propiedades y aquí nos aparecen bueno pues los sensores que nosotros acabamos de crear lo que vamos a hacer para esto es seleccionar la opción de anclar al escritorio el odómetro virtual voltaje la señal celular el sensor de temperatura 2 1 velocidad y bueno pues prácticamente todos los eventos que nosotros acabamos de de crear y bueno finalmente damos clic en el botón de ok entonces aquí nosotros ya estamos visualizando la información pero como les comentaba tal vez puede ser que se confunda un poco con el mapa para eso nosotros podemos ingresar en esta opción y establecer un color diferente para que resalte pues la información y los medidores que nosotros estamos presentando entonces aquí vamos a seleccionar cualquier otra o otro color podría ser ese y bueno aquí nosotros tenemos la información del odómetro virtual que nos dice que actualmente pues este vehículo ha circulado 46 kilómetros el voltaje nos está apareciendo en milivolts que serían 12394 la señal celular que tenemos en este momento es de 26 el sensor de temperatura nos arroja 234 y 239 y esto es porque la manera en que los equipos de Ruptela mandan la información lo hacen en este formato para nosotros poder aplicar o poder visualizar el valor real de los sensores de temperatura debemos dividirlo entre 10 entonces lo que vamos a hacer es eso porque si nosotros presentamos esta información así como aparece en este momento pues es una información que puede confundir a los clientes entonces lo que vamos a hacer es ingresar aquí nuevamente a la sección principal vamos a ingresar a los sensores y bueno aquí estamos viendo el sensor de temperatura 1 de igual manera seleccionamos el icono de la llave para que nos permita editar la información y también del lado izquierdo tenemos la opción de tabla de cálculo yo les comentaba que en el caso de Ruptela pues la información que se envíen de sensores de temperatura debe ser dividido entre 10 para esto lo que vamos a hacer en X lo dejamos con un valor de 0 y en el A vamos a multiplicarlo por 0.1 que esto equivale a dividirlo por 10 también el sensor de temperatura 2 vamos a hacer lo mismo por 0.1 y guardamos los cambios una vez que regresamos ya a la aplicación de Sensolator pues ya podemos ver la información pues de una manera más estable o más fácil de entender para los clientes en este momento pues los sensores están arrojando la información de 23 grados centígrados y lo mismo vamos a hacer con la información del voltaje si lo queremos manejar de esta manera lo podemos dejar tal y como está pero lo más recomendable es que al estar recibiendo la información en milivolts lo vamos a dividir entre mil para que nos dé ya información de volts de nueva cuenta vamos a ingresar a la opción de sensores seleccionamos el voltaje la tabla de cálculo y algo equivalente a dividirlo entre mil sería multiplicarlo por 0.001 esperamos que se actualice la información y bueno aquí estamos viendo que la alimentación que está recibiendo el equipo en este momento son 12.4 volts ok de esta manera nosotros ya estamos presentando la información que el cliente nos está solicitando o información que nosotros simplemente queremos presentar y aunque puede ser algo que funcione lo que nosotros podemos hacer es presentarlo de una manera pues más profesional algo más llamativo algo más fácil de entender como podría ser manejarlo por medio de gráficas manejarlo con diferentes indicadores para esto cuando ustedes colocan el mouse sobre alguno de los sensores aparecen varias opciones entre ellas el icono de una herramienta la cual nosotros damos clic y aquí nosotros podemos seleccionar el tipo de sensor que queremos mostrar que puede ser de cifras como estas que aparecen aquí puedo manejarlo también por medio de agujas podría ser por medio de gráficas escalas interruptores que esto prácticamente aplica sobre todo para entradas y salidas digitales pero en el caso del odómetro virtual como es información numérica pues lo más sencillo sería utilizar una cifra entonces podemos dejarlo por ejemplo con esta opción que solamente nos muestre valores enteros que nos muestre también el nombre del sensor y bueno de esta manera dejaríamos el odómetro virtual en la cuestión de los sensores de temperatura también vamos a editarlo para mostrarlo de una manera pues más atractiva al ser un sensor de temperatura yo lo voy a manejar como una escala podríamos manejarlo por ejemplo de esta manera los sensores de temperatura de rutela trabajan en un rango de menos 25 a 125 grados con esto nosotros presentamos solamente la información que el equipo puede sensar y también además lo que podemos hacer es crear notificaciones esto es a mí me interesa que el producto que estamos transportando siempre esté en una temperatura que vaya desde los menos 10 grados hasta los 10 grados si si por alguna razón la temperatura sube más de 10 grados o sale de este rango que yo le estoy definiendo yo quiero que me avise a esta dirección de correo y la notificación se va a crear cuando esté fuera de este rango y activo la notificación ok de esta manera la misma aplicación de Sensolator me va a avisar cuando la mercancía esté comprometida cuando esté a una temperatura superior de la que nosotros debemos transportar ese producto entonces finalmente damos clic en la opción de crear y bueno aquí tenemos nuestro sensor se ve muy pequeño por lo cual nosotros podemos ampliar el tamaño podemos manejarlo diferentes opciones lo mismo vamos a hacer para el segundo sensor de temperatura lo vamos a manejar también como una escala pero si les parece bien lo vamos a manejar ahora con esta opción la temperatura mínima que puede sensar sería menos 25 grados y la máxima son 125 y como pueden ver aquí se va ajustando también me interesa saber digamos que fuera un producto diferente donde debe de estar entre 0 a 5 grados en caso de que salga de ese rango de igual manera me va a avisar a mi correo aquí tenemos nuestro segundo sensor lo ampliamos un poco para el caso de la señal celular también es un dato que me interesa voy a personalizar este sensor de igual manera lo voy a hacer por escalas pero voy a manejar esta opción y ya que los márgenes a los que puede trabajar la señal celular van de este 0 hasta 32 vamos a definir sus límites también como pueden ver esto se ajusta de manera automática conforme nosotros vamos configurando los sensores habíamos comentado también la cuestión de la velocidad muy importante podemos verlo de una manera más práctica lo vamos a dejar como una aguja si les parece bien seleccionamos esta opción y en el caso de este tipo de sensores en el sensor de agujas lo que nosotros podemos hacer además de definir cuáles son los márgenes ustedes pueden ver que por default viene de 0 a 100 pero tal vez un vehículo podría ir de este 0 hasta 180 kilómetros por ejemplo aquí de manera automática se van ajustando de igual manera yo quiero saber cuando este vehículo exceda más de 90 kilómetros por hora de igual manera lo dejo como un fuera de rango porque me va a notificar cuando salga de estos valores me va a avisar por correo también yo aquí si quiero manejarlo con colores diferentes lo podría hacer para esto podríamos cambiar el color que viene por default tal vez yo lo quisiera mostrar en un color azul y bueno ustedes pueden editarlo de la manera que ustedes lo deseen o el cliente lo solicite ok entonces ya tenemos creado nuestro sensor de velocidad vamos a darle un poquito más de espacio y dejaremos algo como esto también en el caso de las entradas digitales tenemos varias opciones en el caso del botón de emergencia vamos a definir una opción de interruptor porque este tipo de indicadores simplemente nos muestra cuando está activado o cuando no lo está podemos seleccionar por ejemplo esta opción si ustedes quieren cambiar los colores que vienen por default también se puede hacer pero aquí vamos a manejar un color verde cuando esa entrada esté activada o un color rojo cuando no lo esté o el color que ustedes quieran manejar para el caso del motor vamos a definir otra opción también lo vamos a manejar como un interruptor si les parece bien pues elegimos esta opción vamos a ponerlo de este lado la puerta derecha o cualquier otro tipo de sección del vehículo que nosotros queremos estar censando vamos a manejarlo con un interruptor si les parece bien para que se vean las diferentes opciones lo vamos a manejar de esta manera el cual nos va a indicar cuando no esté activo que está en color rojo y cuando esté activo simplemente se muestra como que ese circuito está cerrado y en color verde y para la otra puerta pues simplemente seleccionamos cualquier otra de las opciones podría ser esto y bueno nosotros podemos manejar les comentaba diferentes cantidades de sensores en la misma pantalla pero como ustedes pueden ver después de cierta cantidad de sensores en la pantalla se satura para lo cual nosotros podemos crear más escritorios este podría ser escritorio de pruebas este lo vamos a manejar como video video de seguridad ese tablet podría ser un escritorio cuatro y así realmente tampoco tenemos un límite en la cantidad de escritorios que nosotros podemos crear y podemos estar navegando entre uno y otro si como ustedes pueden ver también aquí en la parte superior de cada sensor nos indica pues cuál es la unidad que está arrojando esa información pero si nosotros lo deseamos podemos hacer una combinación de dispositivos por ejemplo en este mismo escritorio vamos a agregar algún sensor del vehículo México bueno es el sensor sí sensor México que sería el kilometraje y aquí lo podemos ver sí en la parte superior nos indica cuál es el equipo que está mandando la información y nosotros también les comentaba puede ser que manejemos un solo escritorio para los sensores de un vehículo lo podemos combinar como ustedes lo quieran manejar además de estar visualizando la información de los sensores si ustedes dan clic en cualquiera de ellos en el icono que está marcado con un triángulo nos muestra los diferentes comandos que nosotros podemos enviar a los dispositivos en este caso están programados el comando para el encendido o el apagado de motor hay un comando personalizado y bueno cualquier comando que ustedes hayan creado en la sección de comandos simplemente aquí lo vamos a visualizar y de una manera muy rápida de aquí podemos controlar cualquier incidencia no tenemos que estar pasándonos nuevamente a esta sección y estar buscando aquí las diferentes opciones para el caso de un monitorista es muy práctico que de aquí pueden enviar estar monitoreando o hacer cualquier tipo de tarea que le haya sido asignada y les comentaba para el caso de un monitorista pues aquí van a encontrar la mayor cantidad de eventos que regularmente ellos utilizan también de igual manera si nosotros creamos previamente informes aquí nos aparece un informe de prueba también lo podemos estar generando directamente desde este sensor editor para eso seleccionamos el tipo de informe que en este caso solamente tenemos uno informe prueba damos clic en ejecutar y aquí bueno nos va a aparecer la información que nosotros hayamos definido en este en este informe aquí nos da la información de las calles podemos ver también la información de gráficas o como les comentaba cualquier información que se haya programado otro dato también muy importante que regularmente solicitan es el poder visualizar video si ya está muy de la mano el poder estar monitoreando tanto las cámaras de video vigilancia estar monitoreando también sistemas de alarma estar monitoreando las flotillas de vehículos de las diferentes empresas para eso nosotros lo que podemos hacer es seleccionar esta opción donde dice agregar nuevo url a seguir y ahí vamos a ingresar el link con el cual nosotros podemos ingresar a las diversas cámaras que tengamos publicadas en internet si les parece bien ya que este escritorio ya está muy saturado nos vamos a pasar al escritorio que creamos como video de seguridad seleccionamos esta opción aquí nos pide un url ok digamos tenemos publicadas estas cámaras lo pegamos en nuestro escritorio y bueno dependiendo la conexión a internet que ustedes tengan pues esto va a ser un poquito más rápido más lento aquí vamos a ampliar un poco la pantalla ok esta página a la que estamos ingresando nos permite visualizar cámaras streaming de videos que están en diferentes partes del mundo esta que vamos a visualizar está en la ciudad de Nueva York aquí vamos a ampliar un poquito más para que puedan visualizarlo y bueno ahí va va a empezar a correr ya el video de igual manera nosotros podemos estar agregando mayor cantidad de cámaras por ejemplo vamos a reducirlo un poco para agregar una segunda cámara podría ser esta cámara la vamos a acomodar de este lado ok y de esta manera ustedes pueden ir agregando también diferentes cámaras a lo mejor por cuestiones de tamaño lo más conveniente es estar creando más escritorios para estar agregando las diferentes cámaras y que no se vea tan saturado lo podríamos manejar de esta manera y les comentaba pues podemos estar navegando entre cualquiera de estos escritorios para estar visualizando la información nos están preguntando a ver un segundo por favor nos preguntan que cuáles son los modelos de dispositivos con los cuales puede trabajar la plataforma pues bueno esto es prácticamente puede ser con cualquier dispositivo la plataforma soporta más de 1200 modelos de equipos diferentes entonces puede ser cualquiera de ellas un segundo por favor porque veo que aquí están apareciendo ya varias preguntas nos preguntan que si se requiere alguna alguna contraseña para ingresar a la aplicación si cuando ustedes adquieren la licencia para trabajar con esta plataforma se les puede crear un usuario y una contraseña y por medio de esos datos ustedes ingresan para visualizar sus dispositivos nos preguntan sobre las cámaras demo si en en el usuario syscom demo contraseña syscom demo también ustedes pueden ingresar y hay cuatro cámaras que ustedes pueden también estar compartiendo a lo mejor podrían utilizarlo en cuentas de ustedes para generar un demo propio también es posible hacer esta opción también nos preguntan si hay una limitante en la cantidad de sensores que se pueden dar de alta no realmente no hay una cantidad lo que va a suceder es como lo estamos viendo aquí en este momento es que dependiendo la cantidad de sensores que ustedes vayan agregando pues se puede saturar el escritorio pero lo más sencillo es simplemente ir creando más escritorios y estar repartiendo toda la información en otros escritorios para que no se vea saturado ¿cuál es el usuario de la cuenta demo? sí se los voy a escribir aquí en el chat que queda un poquito más claro el usuario es syscom demo en minúscula y la clave también es syscom demo sí la dirección a la que ustedes van a ingresar ya una vez que tienen una cuenta de administrador o si simplemente quieren ver cuáles son las opciones que tienen la plataforma es gps.epcom.net ok ahí está ya escrito en el en el chat y bueno nos preguntan sobre la cuestión de las aplicaciones si tiene algún costo adicional no una de las ventajas de esta plataforma es que nosotros podemos estar trabajando con las diferentes opciones yo les comentaba que pues en sesiones anteriores estuvimos viendo las diferentes opciones que tiene la sección principal de la plataforma sin embargo cada mes o cada par de meses se van liberando nuevas aplicaciones de este tipo en las cuales pues se van agregando funciones diferentes probablemente para la sesión siguiente vamos a ver la opción de Logistics que es una aplicación que está enfocada para empresas de de reparto para empresas de logística en la cual nosotros podemos estar generando pedidos y enviarlo a los repartidores todo este tipo de opciones la podemos manejar con esa aplicación en el caso de lo que estamos viendo el día de hoy es Sensolator la cual está 100% enfocado la cuestión de sensores de todo tipo sensores también personalizados digamos si ustedes tienen un sensor que es un diseño propio nosotros también podemos estarlo incluyendo en esta plataforma y como haríamos eso pues simplemente nosotros vamos a crear un sensor personalizado esa es la gran ventaja de esta plataforma que está abierta para trabajar con incluso con sensores que aún no están diseñados entonces si ustedes por poner un ejemplo diseñan un sensor propio se van a la sección de sensores lo van a crear como un sensor personalizado que fue como utilizamos la mayoría de ellos le definimos su nombre y con la ayuda de la tabla de cálculo nosotros podemos estar pues definiendo cómo va a ser el comportamiento o cómo queremos que muestre los datos ya en la plataforma ya sea en aplicación de Sensolator o puede ser por medio de otra aplicación entonces bueno esto es algo una herramienta muy útil que va a servir para estar manejando sensores aunque sean de fabricantes diferentes a los fabricantes de los localizadores de GPS y bueno como les comentaba pues el utilizar cualquiera de estas aplicaciones no tiene un costo adicional para ustedes simplemente tienen que habilitarlo ya en su panel de administración nosotros podemos habilitar una dos o cierta cantidad de estas aplicaciones para los clientes si es que así lo deseamos y todo esto se puede hacer por medio les comentaba de la aplicación de la cuenta de administrador en la sección de servicios y bueno regresando aquí ya al panel de de Sensolator les comentaba realmente tenemos una gran cantidad de opciones con la cual nosotros podemos mostrar la información como nosotros podemos personalizarlo para que sea de una manera más amigable para nuestros clientes para que sea de una manera más profesional si ustedes además desean poder generar una aplicación propia ya que cuentan con el personal que tenga conocimientos de lenguajes de programación o ustedes mismos tienen esa capacidad lo pueden hacer por medio del SDK que ofrece la plataforma y en la cual ustedes la aplicación que vayan a diseñar lo van a agregar a esta misma sección y esta va a ser visible solamente para la cuenta que ustedes hayan creado y las cuentas hijos de esa cuenta si es que así lo desean como les comentaba simplemente habilitan la opción de las aplicaciones que pueden ser visibles y las que no lo son entonces en los diferentes talleres que vamos a estar manejando ustedes van a poder ver las diferentes funciones que tiene cada una de estas aplicaciones como les comentaba pues es una plataforma que constantemente está sacando nuevas actualizaciones nuevos funcionamientos cubren nuevos requerimientos que los mismos clientes están solicitando entonces seguramente si ustedes tienen alguna necesidad pues ya sea que lo puedan cumplir con la pestaña o con la ventana principal de la plataforma o por medio de alguna de estas aplicaciones nos están preguntando a ver un segundo ¿cuál es el costo de la plataforma de rastreo? bueno la cuestión de precios no la vamos a ver durante este taller eso lo pueden consultar directamente con su ejecutivo de ventas con ellos nos podemos apoyar también nos preguntan por una versión demo sí claro con mucho gusto simplemente ustedes pueden enviarme un correo les voy a dejar aquí mis datos mi correo es jvalenzuela arroba syscom punto mx y con mucho gusto les podemos crear una cuenta demo por 15 o 30 días para que ustedes puedan dar de alta alguno de sus equipos y que puedan hacer las pruebas de primera mano nos están preguntando ¿cómo se maneja la plataforma en cuestión de las licencias? sí la plataforma requiere una licencia por equipo y son licencias que tienen la vigencia de un año ok nos preguntan también sobre cursos presenciales sí claro ustedes pueden ingresar a la página de syscom es que es syscom punto mx ingresamos aquí en la sección de eventos y bueno tenemos aquí diferentes opciones de filtros que pueden ser por meses o por la categoría que ustedes estén solicitando aquí en la parte inferior seleccionamos sistemas de localización vehicular y personal gps y aquí podemos ver bueno el próximo curso que está programado es en la ciudad de méxico en la sucursal norte los días jueves 25 y viernes 16 de este mes entonces simplemente se deben registrar con su ejecutivo de ventas para que les aparte un lugar hay cupo limitado entonces bueno este sería el siguiente en el mes de febrero me comentan que está programado también un curso en el estado de sinaloa todavía no está definido el día pero si va a ser el siguiente mes y en general cuando ustedes quieran saber los cursos que están próximos a impartirse pues simplemente les comento ingresa a la página de syscom en la sección de eventos y certificaciones y bueno aquí pueden ver todo lo que esté publicado ok nos preguntan también que si cuál es el modelo que estamos utilizando para la para ese taller si le comentaba puede ser el equipo de cualquier marca la plataforma soporta diferentes modelos el que estuvimos utilizando en esta práctica es el modelo eco 4 light 3g si si ustedes requieren saber información pues más detallada sobre cómo es la programación con mucho gusto nos pueden mandar un correo o se pueden comunicar al departamento de ingeniería o también pueden revisar algunos de los de los webinars que tenemos publicados en el canal de youtube hay webinars donde vimos exclusivamente la cuestión de programación también tenemos alguno para la cuestión de accesorios y bueno en general para las diferentes marcas que manejamos tenemos publicado algún webinar ok otras preguntas que nos hacen nos preguntan por cursos fuera de méxico no por el momento no hay ninguno programado sin embargo ustedes pueden platicar con su ejecutivo en epcom solicitando algún curso en alguno de los países y si claro se puede considerar se puede programar un curso también para la cuestión de los webinars ustedes pueden también sugerir hacer alguna solicitud de algún tema que les interese en particular no solamente del área de rastreo gps sino de cualquier otra tecnología que maneje syscom o epcom y con mucho gusto se puede programar la cuestión de las certificaciones si lo comentamos hace un momento las certificaciones las tenemos publicadas en la página ustedes pueden ingresar a syscom.mx en la sección de eventos y certificaciones y pueden ver cuáles son los que están próximos a impartirse ok entonces a manera de resumen aquí lo que vamos a estar lo que estuvimos viendo el día de hoy fue en la plataforma de epcom gps estuvimos viendo una de las aplicaciones que vienen incluida con la plataforma que es la aplicación de censulator estuvimos viendo cómo crear sensores cómo cambiarles la apariencia para hacerlo más atractivo con nuestros clientes cómo el poder generar una alerta cuando los valores que entregan estos sensores salen de cierto rango como puede ser en el caso de límites de velocidad como puede ser el caso también de sensores de combustible sensores de temperatura también algo que comentábamos que era muy pues muy interesante en el caso de contadores de kilometraje o de lodómetro virtual nosotros podemos definir un límite para que la plataforma nos avise de manera automática tal vez cuando le toque algún mantenimiento y en general nosotros podemos definir cualquier tipo de alerta por medio de esos límites y esta aplicación también comentábamos que si lo quieren manejar exclusivamente para la cuestión de monitoristas es muy útil porque simplemente le damos acceso a lo que el monitorista puede realizar si él debe tener acceso a enviar comandos a los dispositivos lo puede hacer directamente desde esta aplicación si ustedes quieren que no tenga esta opción pues simplemente al momento de crear el usuario no le definimos los permisos para poder crear comandos también estuvimos viendo la opción de cómo visualizar y agregar streaming de videos como es este caso el hecho de que nosotros también podemos estar visualizando también las ubicaciones podemos estar visualizando el mapa cambiar el fondo si nosotros queremos definir una imagen cambiarle de color si así lo deseamos y bueno las diferentes opciones que nos permite la plataforma y también estuvimos viendo que desde esta misma aplicación podemos ejecutar informes los cuales previamente fueron creados en esta sección nosotros podemos crear x cantidad de informes para diferentes dispositivos con diferentes rangos de tiempo y los cuales podemos estar visualizando en esta parte lo podemos complementar con gráficas exportarlos a pdf exportarlos en diferentes formatos y también si nosotros queremos estar visualizando algunas gráficas como puede ser el voltaje simplemente damos clic en esta opción y bueno pues vemos los diferentes valores que se estuvieron registrando tanto el día de hoy como puede ser el día de ayer la semana o en un rango personalizado también entonces bueno a manera general pues prácticamente esto es lo que vimos el día de hoy probablemente para la la siguiente sección perdón la siguiente sesión de entrenamiento seguiremos viendo algunas de las aplicaciones que tenemos disponibles en esta sección si ustedes quieren ver alguna en particular con mucho gusto nos pueden mandar la sugerencia y se programa para el siguiente mes y les comentaba de igual manera si ustedes están interesados en cualquier otro webinar de cualquier otra tecnología simplemente nos envían la sugerencia y con mucho gusto lo podemos estar revisando contestando algunas de las preguntas ok si les comentaba también hace hace un momento si ustedes desean una cuenta demo simplemente lo pueden hacer enviando un correo a esta dirección jvalenzuela arroba syscom.mx y con mucho gusto les podemos crear una cuenta demo por 15 días o 30 días el tiempo que ustedes lo requieran pues muy bien pues prácticamente con esto terminamos el webinar si ustedes tienen alguna duda o comentario adicional con mucho gusto pueden enviarnos un correo a la dirección que aparece aquí en la pantalla y también para la cuestión nos siguen preguntando por los cursos cursos presenciales lo pueden revisar directamente en la página de syscom y con su ejecutivo de ventas para apartar su lugar les comentaba el curso más próximo es para el día 25 y 26 de enero en la ciudad de méxico sucursal norte y para el mes de febrero me comentan que es en el estado de sinaloa está por definirse la ciudad y la fecha pero es lo que tenemos ahorita programado pues muy bien muchas gracias por su tiempo cualquier duda o comentario les comentaba estamos a sus órdenes ya sea en el departamento de ingeniería por medio del chat por medio del foro en foro.syscom.mx o en la dirección de jvalenzuela arroba syscom.mx muchas gracias que tengan excelente día